Hola Andrés Verde, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo descargar GIF animado desde Google para poder mandárselo a tus amigos y demás, ¿vale? De esta manera lo tendremos descargado en la memoria de nuestro teléfono y podremos enviarlo a nuestros amigos, familiares, a través de las redes sociales. Esto es muy sencillo, lo único que tenemos que entrar es en el buscador de Google y una vez que estemos dentro, pues ponemos la temática del GIF que queramos buscar. Por ejemplo, si queremos buscar memes, podemos poner, por ejemplo, memes graciosos, ¿vale? Y bueno, estos serían los memes que están en todo. También podríamos ver las imágenes de memes, pero lo que queremos es descargar los GIFs. ¿Cómo se descargan los GIFs? Pues aquí, justo debajo de imagen, veis que pone GIFs. Pues esto lo que hacemos es filtrar la búsqueda y aquí lo que aparecerán serán los GIFs de imágenes, ¿vale? Y de esta manera, pues podremos acceder a todos los GIFs que han subido la gente y que se han indexado en Google. Bueno, pues por ejemplo, imagínate que quieres descargar esto en tu teléfono móvil, ¿vale? Este GIF. Pues le damos aquí y se ve este GIF, ¿no? ¿Cómo se descarga en el móvil? Pues tan sencillo como dejar el dedo pulsado en la imagen y nos aparecerá esto. Le damos a descargar imagen y veis que ya se está descargando. Bueno, yo ya lo tenía descargado porque es que me ha hecho mucha gracia. Pero le podemos dar a descargar otra vez y listo, ya se nos ha descargado. Si le damos a abrir, pues ya lo tendremos descargado en nuestro teléfono, ¿vale? Y le podemos usar aquí en el icono de compartir para compartirlo con nuestras redes sociales, ya sean Instagram, WhatsApp y demás. Bueno, pues ya está, no tiene más. Espero que os haya gustado este sencillo vídeo, que lo compartáis con vuestros amigos, que les dejen me gusta y nada, recordad suscribirse al Poder del Androide Verde y que activéis la campanita para estar atento del siguiente capítulo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!